Repasemos unos segundos de lo que ocurría hace minutos cuando se votó en el Congreso por el tema de la expulsión o no de De Vido. Allí está la Cámara que votaba, 138 votos a favor de la expulsión, 95 en contra, 3 abstenciones, ganaba la opción de expulsarlo, pero no alcanzaba los 2 tercios, hacían falta 156 votos de los 237, con lo cual De Vido sigue siendo diputado. Volvemos a tomar contacto con Gastón Zulay, está allí en el recinto ya con las repercusiones, con los diputados saliendo, Gastón. Así es, Gabriela. Daniel, primeras repercusiones. Graciela Cámara, no presenta el bloque del Frente Renovable. De Sergio Massa, de Felipe Solá, Mía y de Margarita Stolbizer. Bueno, estamos en vivo, diputada. ¿Qué repercusión hace? Bueno, no se ha logrado finalmente, se lograron muchos votos, pero no se logró la exclusión de De Vido. No, no se logró la exclusión de De Vido, lamentablemente, para nosotros que estábamos acompañando la posibilidad de la exclusión. Lo único que esperemos, a partir de ahora, que empecemos a tratar los problemas que tiene la gente. Nosotros hoy lo planteamos al comienzo de la sesión. Vayamos por este tema, pero también vayamos por el problema que tenemos en materia de tarifa y en materia de precios de alimento. Espero que ahora la Cámara empiece a funcionar a favor de la gente. ¿El gobierno justamente no se escudó en este juicio, en este pedido de desafuero para no tratar esos temas? Sí, no te quepa la menor duda, nosotros creemos que sí. Ustedes pedían la supresión de los fueros de todos los legisladores, ¿verdad? Nosotros en el proyecto de dictamen nuestro solicitábamos que todos los diputados que habíamos pedido ser desaforados lo pudiéramos hacer. Pero nuestro dictamen estaba en tercer lugar. El primer dictamen era el del oficialismo, que es el que se votó y salió negativo. La palabra entonces de la diputada Graciela Camaño, titular del bloque del Frente Renovador. Esperamos nuevas repercusiones después de esta votación, que no se logran los dos tercios necesarios para excluir de la Cámara Baja a Julio de Vida. Ustedes.